Gracias Así es mis amigos Estamos conviviendo en esta tarde hermosa 22 de diciembre del año 2021 Siendo testigos de este enlazo matrimonial De Juan Carlos de Guadalupe Como es costumbre y tradición En el vals participan Los familiares, los padrinos, los abuelos, los primos y los tíos Vamos a empezar a llamar a los participantes Primeramente vamos a llamar a los padrinos de boda Al señor Román Serrano Cirrus Y la señora Aurelia Salinas Ramírez Por favor a la pista Los padrinos de boda Fuertes los aplausos para los padrinos Para los padrinos de boda A continuación Tenemos el honor de llamar A los padrinos de los niños boda Bautizados Al señor Laurentino Salinas Y María Soriano Laurentino Salinas Y María Soriano por favor A la pista Ellos son los padrinos De los niños bautizados Ahí ya llegaron Muy contentos, muy felices Y no puede faltar El papá y la mamá del novio Herculano Zurito Mendoza Y Florencia Martínez Faro Son los padres del novio Herculano Zurito y Florencia Martínez Ahora es el turno Es la mamá de la novia Y acompañante Micaelina Cortés Y Rosalita Acacia Micaelina Cortés Y Rosalita Acacia Para que pasen ya En un momento Gracias Así es Y no puede faltar Veña Sebales La madrina De bautizo Del novio Lucía Flores Lirio Lucía Flores Lirio La madrina De bautizo Del novio Adelante A continuación Mis amigos Representa el padrino De bautizo De la novia El señor Crisanto Que vamos Que vamos Crisanto Para los pisos De la novia De la novia De la novia rural De la novia La vacancia Viene ante nosotros La abuelita Del novio Guadalupe Mendoza Guadalupe Mendoza Te llamamos Augusta Cruz Augusta Cruz Me pasa por favor Ahora le toca el turno A la señora Rufina Mendoza Mis abuelas Del novio Adelante Adelante Rufina Mendoza Adelante Nos pasamos Con los hermanos Del novio Florentina Zurita Martínez A la pista Florentina Zurita Martínez A la pista También Venimos A él Zurita Martínez Que pasa Bailar Con la novia Seguimos Seguimos adelante La vocación Es para los Tíos Del novio Agustín Martínez Quintas Y también Le pedimos A Claudia Salina Cortés Esposa De Agustín De El video es la favorita para ustedes, que es parte de nuestro panel bar, con el obvio. También, en esta ocasión, disfruta el novio, Saray, Sarrinas Martínez. La cadena de Vendez es Saray. Le damos la oportunidad a Nelsina, para que pase a la mesa, con el novio. Delfina, por favor, con el novio. Sosima Salinas. Es su turno. Sosima Salinas. Pasan también, el esposo de Sosima, Claudio Rorani. Marisol Velasco. Es su turno, para bailar este bonito bar, con tu tío. Marcos, también tienes la oportunidad de bailar con tu tía en esta bonita tarde. Marcos Antonio, a la pista, por favor. 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 Eduardo Martínez Daisy Martínez por favor ponga el labio Daisy Martínez puerto los aplausos por favor para todos los amigos y amigas que están bailando Rhymes puerto los aplausos Dulce, Yasmin, Mendoza, Surinda y Ulises, García y Natáxia viene el turno ahora para Arquidino Yael y Arriba Suriza Arquidino Yael y Arriba Suriza en este momento con especial también va a ir a Mirabal Porfirio y Porfirio Ramírez Cualquier y 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 le damos ahora el momento para Hilaria Acacia y la señora Agustina Acacia para que disfruten a los novios en esta tarde y los aplausos 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 por favor aplausos 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 Le toca a Céline Camilé y Jesús Leonel por favor Le toca a Céline Camila y Jesús Leonel por favor Le toca a Céline Camila y Jesús Leonel por favor Le toca a Céline Camila y Jesús Leonel por favor Le toca a Céline Camila y Jesús Leonel por favor 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 Le toca a Céline Camila y Jesús Leonel por favor 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 También se presenten a nosotros Martina Cierros y Cristóbal Reyes, por favor. Martina Cierros y Cristóbal Reyes, por favor. Al centro de la pista. Convertirme a Lubia Martínez y José Salinas. Lubia Martínez y José Salinas. También participan en algunos momentos Lubia Martínez y José Salinas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta los aplausos! ¡Gracias!